Y nos vamos al fútbol mexicano, recordemos que la apertura 2014 arranca el 18 de julio y uno de los equipos que ya viajó a playas mexicanas es el Cruz Azul para hacer su pretemporada. David Medrano nos tiene todo el reporte. El equipo del Cruz Azul partió hoy por la mañana rumbo a Acapulco para realizar sus trabajos de pretemporada pensando en lo que será el próximo año futbolístico donde tendrán que enfrentar tres torneos. La Liga Local, la CONCACAF Liga de Campeones y por supuesto el Mundial de Clubes. En lo personal tratar de dar lo máximo, de rendirle al equipo y tratar también, digamos, en lo grupal de ganar un título, ¿no? De seguir con este, en el semestre anterior que nos tocó ganar la Liga de Campeones. Ojalá este año se nos pueda dar la Liga, que es el gran objetivo y también hacer un gran papel y ¿por qué no soñar con el título en el Mundial de Clubes? Siempre, siempre tienen que luchar por ser protagonista, por ganar títulos. Sabemos que la gente quiere el título de Liga, entonces vamos a jugar tres torneos donde tenemos que ser protagonistas y saber de que Cruz Azul es un equipo prestigioso y que no va a exigir de que estemos ahí arriba. Uno de los jugadores a los cuales le beneficiará demasiado la pretemporada es a Pablo Barrera, quien lleva más de cuatro años sin realizar trabajos de este tipo. La verdad que he motivado otra vez y bueno, una pretemporada que me va a servir mucho para retomar mi nivel y aprovechar los minutos. Tenemos que ir paso a paso, ¿no? Vienen los partidos primero de la Liga y hay que hacerlo bien, hay que ir sumando de tres en tres y bueno, contigo ir paso a paso.